La nutrición es muy importante, es una disciplina. Es una disciplina que sabes que vas a tener que quitarte muchas cosas que el resto de tus amigos seguramente puedan hacer. En un día de partido, obviamente, como sé que el cuerpo necesita gasolina, yo me metería más hidratos, más energía de esta que se absorbe más rápido, lo que es la pasta, un poco de pollo, eso es lo que comería. Igual un día que no tengo nada que hacer, pues me quitaría los hidratos, comería más verduras, vegetales, proteína. Claro, como hacemos mucho deporte, el cuerpo también nos pide mucho alimento y yo soy de buen comer, me gusta todo, entonces comería hasta reventar. Claro, pues he aprendido un poco a decir, oye, no, hay ciertos momentos que no me tengo que inflar a comer. Bueno, también inculcar a los peques y a los padres que se mentalicen de que es muy importante la alimentación y cuando eres pequeño no notas tanto, pues seguramente cuando pasen los años, seguramente agradecerá que esté sano. Al final la nutrición es como un entrenamiento, como un entrenamiento invisible, que nadie te va a dar la palma ahí en la espalda porque nadie te ve que lo estás haciendo. Entonces al final es ser consciente de ello, decir, vale, tengo que dormir las ocho horas, tengo que acostarme temprano, unos hábitos que igual muchas veces tampoco se valora cuando ves a un futbolista. Para mí hay, podría decir, hay tres, ¿no? Tres fundamentales, entrenar, la alimentación y el descanso. Y haces bien esos tres, seguramente tengas un porcentaje mucho más alto de poder triunfar y de poder rendir, de poder igual destacar sobre la gente que seguramente eso no lo cumple. Gracias. 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 Gracias.